Cualquier persona que se autodenomine o tal, plantear sacar más partes porque, en serio, creo que aproximadamente he usado un tercio de lo que había preparado. Y tampoco quiero hacer un vídeo de 30 o 40 minutos, voy a matar a mi dragona. Entonces, pues eso, si os ha gustado, un tremendo like y un besito en el culito. Recordad seguirme, ya sabéis, en todas las redes sociales rancias que tengo, que tengo un montón, sobre todo en Twitch, que hago directos y tal, y bueno, pues me veis y me dais besitos en la barbilla. Que tengáis un muy buen día y nos vemos muy prontito. No sabía que a él se le gustaba tanto Toru, de Kobayashi no May Dragon. Uno aprende algo nuevo cada día. Pues estuvo guapo. ¿Qué te voy a decir? No me he reído. No me he reído. Para nada. Para nada. Para nada. De hecho, esto es más cringe que gracioso. Mucho más cringe que gracioso. Pero, eh, me gané unas chepechitas. Esa es la editora de él. Ah, ok, 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 ok. Su editora, su editora. Wink, wink. Te resiste, pero no a cringe. Oh, y las gatitas. Oh, y la gatita que pechoncha. Mañana traen a Lamsgum Tintas en Mincams. ¿Puedes ver esto? ¿Puedo ver? Sí, puedo verlo. Ya lo he visto. ¿Puedo ver este video? ¿El link sobre Toradora? No me gusta Toradora. No soy fan de ese anime para nada. Tengo más tiempo que intentando que vea esto de la licantropía. Hola, Leo. ¿Viste el show que es de Guajar? Sí. Hay bastantes juegos que van a salir. Y otra cosa, Henry Kabila ha estado callado con el asunto de Warhammer 40K. Sí, lo sé. De hecho, la gente esperaba que en ese directo de Warhammer 40,000 hablaran, aunque sea un poquito de la nueva serie de Henry, anunciaran algo, lo que sea, pero no completamente en silencio. Tengo entendido que es porque una vez más no tenían ni siquiera los guionistas listos. No tenían nada listo, por lo que han tenido que trabajar desde cero. Así que eso va a tomar un rato. Hola, Enraider. Bienvenido. Ahí va. Ok. Coscu se ha puesto de moda. Ay, Dios. Reclitos familiares que descubrieron por error y se arrepintieron. What the fuck? ¿Puedes reaccionar este video? Sí. No. Sí. No. Ok, 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 ok. Ya, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. ¿Qué coño reaccionamos el día de hoy, Leo? Por favor. Espera, espérate. Espérate. Eh, mientras decido. Miren lo que le estaba contando el día de ayer. Dios. Dios. Eh, el Joy Toy de Gilliman. Es buenísimo. Míralo. Míralo. Es buenísimo. Es buenísimo. Míralo. Me gusta como la espalda tiene el logo Del Mechanicus Guapo Giga Chat, si Gilly Chat Viene pintado, si Es un Joy Toy, ya viene armado y pintado Es más una figura de colección Para colocar o lo que tú quieras Técnicamente puedes jugar con ella Pero yo no lo haría porque no quiero que se me rompa Es verdad Ayer tuve la mala idea De ponerme a ver este video de Lulgea Con el último TV Nauta Y me arrepiento muchísimo porque me hubiera gustado verlo con ustedes Lulgea con el último TV Nauta Vaya combo, eh Vaya combo, Lulgea, si quieres que te ayude en un video También puedes llamar Me encanta este video ¡Oh, Tami! ¡Ay, qué coca! ¡Está bien pinchado! ¡Triki, trácatelo! ¡Triki, trácatelas! Ahí va ¡Hola, Tami! ¡Está bien pinchón, chón! ¡Triki, trácatelas! ¡Yes! ¡Yes! ¿Cuál es el video que no recuerdo? El video que me vi ayer es El misterio de Gaswalker 15 De Lulgea con el último TV Nauta Me vi las dos partes Me arrepiento muy fuerte porque estuvo muy, muy, muy bueno Y quería verlo con ustedes Pero bueno Leo, mira este video Warhammer 40.000 Warhammer 40.000 No puedo ver eso Ok 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 Eso me gusta más Pero no quiero ver algo de anime Me da pereza ver videos de anime Se los prometo Veamos este Que a pesar de que lo he visto ya De hecho me gusta un montón Quiero, quiero tenerlo reaccionado Vamos a ver Mort tiene 50 años Y se comió a su abuelita Los secretos de Mort Madagascar Que honestamente No sé por qué Lulgea No ha hecho una parte 2 Ok Este video se llama Mort tiene 50 años Y se comió a su abuelita De Lulgea Yo ya me he visto la serie de Viva Rey Julian Buenísima Buenísima La recomiendo un montón Es muy, muy, muy graciosa Y Todo lo que vaya a decir en este video Es un gran sí Madagascar Es una de esas queridas películas Que a simple vista Creo que estoy con los tamales Te recomendé Hace meses Tami Meses Ver Este Viva el Rey Julian Y tú Sí Y nunca No ves mi canal No ves mis 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 recomendaciones Sé que tienen una de las tramas Más sencillas del universo Una cebra que habla Tiene una crisis de mediana edad Y quiere ir a la jungla De un país exótico Para olvidarse de que su vida Está perdiendo significado Y creo que Todos hemos estado ahí ¿No? La cosa es que Cuando vamos a su universo expandido Vemos agencias internacionales Ecoterrorismo Faro de fiscal Y muchas otras cosas Que convierten a este En uno de los universos animados Más extraños Es loquísimo El universo Madagascar Es Increíblemente Retorcido Bizarro Oscuro Y épico Es buenísimo Por lo que el Rey Julian También es otra constante universal Después de todo Excepto Morticus Can Morticus Can Tuvo que entrenar Durante miles de años Para sobrepasar su Obsesión por los pies Lo logró Nada más Pero no fue fácil Pero no fue fácil Solo el tiempo lo dirá Entonces Espero que este Demente video Te haya gustado Like si fue así Y suscríbete Para más videos Como este Porque créanme Que aún hay más Historias extrañas Que no conoces De tus series favoritas Adiós Mi teoría es que la muerte Es tridimensional Y los pies Son la representación De la vida Ok No sé cómo los pies Podrían significar La vida Y la prosperidad En la galaxia Pero oye Vale la pena Preguntarse esas cosas 10 de 10 Es decir Que va a ponerse loco Ah Que acabamos de ver Leo La historia de Mort Un pequeño Lemur Que resulta también Es un conquistador galáctico Este Dimensional Yes Yes Les ha gustado De Cuxilla Cuxilla Los siete pecados Capitales del arte Ok Leo ¿Has visto los videos De Dolop? No sé quién es Dolop Sorry El día que un ejército Fue derrotado Por los emúes Esa historia la conozco Uff De este basado Chat Todopoderoso Mark del Fígaro El personaje más cabrón De Zoe 101 Mark del Fígaro Estaba roto Él era The Ultimate The Ultimate Avenger En esa serie Para ser honesto Para ser honesto Uff A ver Los Warren La historia de los Warren Las conozco No es tan interesante Como tú crees El Eternauta El mejor cómic argentino De todos los tiempos Ah, sí lo conozco El Eternauta A ver Las cintas VHS De Faina Y Sanfredis Eso es muy bueno Es uno de los mejores Historias de horror Analógico Que existen De hecho Eh No sé quién salió Con la idea Pero hicieron Un excelente trabajo Ya he visto Este Record of Doonverse Ya lo he visto Uff Pero es que Es una hora El discurso sanguíneo Ya lo hemos escuchado Uff A ver A ver Leo Mira tal vez te guste A ver Z El personaje Con el peor destino De Quiero hacer directo En la noche ¿Sabes? ¿Saben qué chicos? Creo que vamos a terminar Por ahora Creo que por ahora Vamos a terminar Y en la noche Vamos a estar Con Nekito En un chupi stream ¿Les parece bien? Vamos a estar Con Nekito En un chupi stream Si quiere venir Tami Tami está invitada Voy a descansar Ahora un rato Y luego voy a comprarme Unos Este Unos forlocos Ni siquiera cerveza Voy a comprarme forlocos Por lo que Ahí va Muchas gracias Por estar conmigo Esta noche Por favor Vayan Reservando su hora Vayan reservando En dos horitas Iniciamos Voy a descansar Dos horitas Y luego Le damos ¿Ok? Dos horitas Descanso Nada del otro mundo Y continuamos Lo prometo Lo juro Voy a ponerme A tomar esta noche Ya bebé Y esta noche Vemos algo de terror ¿Ok? Vemos algo de terror Ahí va Podría verme esta noche Yo que sé El que me acaban de pasar Se ve interesante Se llama Las cintas VHS De Five Nights at Freddy's Podemos ver esa Que bien se ve Bien se ve Bitey Bite ¿Lo vas a enviar con Bitey? Ah No lo sé Bueno Me saludan a Bitey ¿Está bien? Es que está viendo Creo que está viendo Algo de Nintendo Yo no sé Y Ahí va Cuídense chicos Se los quiero un montón Pasen una bonita tarde Los vemos en un par de horas Cuídense Bye Chau